¿Cómo trolear? ¿Y duda cuantos pasas? ¡Sos! Paso número uno Hola, me piden alias me voy a llamarla porque claro luego cuando me dicen hola parece que dice hola la, mira es gracioso porque claro, luego después digo hola la y así la... ¡Cállate puta! Paso número dos Jeje ¿Pediste la anulación de correo electrónico? Y te la dará porque solo está pensando con su pene I like vaginas I like vaginas Paso número tres Lo primero de todo es buscar en Facebook con su correo Así podríamos encontrar al gordo si puso pene pequeño o no tiene madre Así es como encontramos a mi lado y jeje Me gusta el bocadillo Paso número cuatro Hay pues calentarle la chingada no más La masa Diez zorreos después Me has enamorado Paso número cinco para el cómodo de la inca Volver a su Facebook y... ¡SORPRESA! Tiene novia Ay que pecho de... Sacar screenshots a toda la conversación y mandárselo a su puta novia TRIQUADO 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 ha ha ha